Yo lo que no entiendo es qué coño tenía que decirme cordón persona, que no me lo puede decir por teléfono, ¿verdad? Porque los vascos tienen todos los teléfonos pinchados por la Guardia Civil, que eso se sabe. Además, que allí no hay cabina, le prendieron fuego en su día a todas. Venga, vámonos para adentro. Señores, tiradlo al fondo, ¿eh? Vamos a dejarle el sitio a los compañeros, que tienen que entrar a todos. Vamos a disfrutar, que es el gran día, que la señora lo estaba esperando, ¿eh? ¡Yepa! ¡Epa! ¿Pero tú qué coño haces aquí? Aquí estoy, para que veas lo que te quiero a ti y a la Landalux. Esto un vasco levanta con la chorra. ¡Arrancamos, chavales! Cordón, por favor, no hagas barbaridades, ¿eh? Que esto no lo pueda ser cualquiera, ¿eh? Cordón, que esto no es cuestión de chorra, que es cuestión de fe. Mira que sois flojos, me caso en la mar. Levanto yo esta virgen del Betis, al Cristo y lo que haga falta. A ver si así te enteras de lo que eres tú para mí. Bueno, estupendo, pero hazme el favor de no rashear los talones, ¿me ha entendido? Ni hostias. ¡Adelante! ¡Cabeza! ¡Tos por igual valiente! ¡Estoy! Bueno, ya podemos hablar tranquilos porque tiempo tampoco mucho no tengo. ¿Pero tiempo para qué? Pues Amaya, que se nos casa Amaya. ¿Qué es el qué? Bueno, para el traigo. Paso atrás poco a poco. Bueno, ¿y no me podías haber llamado por teléfono? Pues porque apuro me da, ¿eh? Pero me tienes que devolver el collar a aquel que te di. No me puedo presentar en la boda sin el auguro. ¡Venga de frente! Ya te dije que era del abuelo, del abuelo, del abuelo. Un fugasti para que se case el novio, el auguro al cuello tiene que llevarlo. Vale, 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 corto, pero no nos podemos esperar. A ver si Amaya se lo piensa y... ¿Qué vas a esperar, esperar? Si se casa el sábado, el sábado se casa. ¿Que se casa el sábado? El sábado, se casa el sábado. Paso atrás poco a poco. Por favor, dime que no va a haber boda en Argoitia. Que no, pero no. ¿Cómo va a haber boda en Argoitia? Bueno, Amaya, porque es que me había metido el susto en el cuerpo. ¿En cada frente? No, en Girona se casa con un catalán. ¿El sábado? ¿El sábado? Con un catalán, el sábado. Ocho apellidos catalanes. 20 de noviembre, solo en Cines.